Saludos a toda la gente bonita que nos sigue. Seguramente has escuchado hablar sobre los famosos 2 grados centígrados, referentes al tema de cambio climático, los cuales dicen que un aumento de temperatura de tan solo 2 grados centígrados en el planeta serían catastróficos y serían demasiado para sostener la biodiversidad y el bienestar humano. Bueno, para gente común y consciente como nosotros, que queremos hacer un cambio, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema se divide principalmente en tres. Número uno, demasiada información. Sabemos que el cambio climático es real y queremos informarnos más, pero en la actualidad hay demasiada información circulando en las redes, la cual es potencialmente errónea o falsa. Lo que nos lleva al problema número 2, demasiada confusión. Sabemos que queremos hacer algo, pero tanta información y no nos ayuda. Entonces, no sabemos ni qué hacer ni cómo. Lo que nos lleva al problema número 3, que es demasiada inacción. Por eso, hoy te queremos invitar a informarte con nosotros. Te queremos ayudar a medir tu huella climática, con la cual podremos saber a ciencia cierta la cantidad de emisiones que estás generando en tu día a día. Una vez sabiendo tu huella climática, te queremos ayudar a compensarla. Nosotros somos Too Much, una marca de ACES Ingeniería Ecológica. Hasta luego.